Estoy ya aquí en el jueguito, espero que se escuche todo bien, vamos a ver, vamos a poner bien el micrófono, que eso sí que me había olvidado, y vamos a continuar, vamos a continuar a ver si no se nos estropea mucho, muchas veces el juego más bien, vamos a poner esto así, y no me acuerdo que tenía que hacer aquí, ah, tengo que entrar aquí, no, a ver, no, gracias, ah, tengo que entrar aquí como a hacer una peli o algo así, la papelera está vacía, a ver, a ver, a ver, tengo que, puedo subir por aquí, es como el set de rodaje, vale, desaparece de mi vista, pues vale, pues nada, vamos a entrar en esto, supongo que tendré que hacer algún tipo de combate, que no sé si como tengo mis Pokémon, vale, está la fide primero, vale, vamos allá, porque Goot es un escenario de ensueño, solo a la altura de la flor y nata de los entrenadores, el hombre ha apostado junto a la entrada, es el encargado de todos los trámites para poder empezar a rodar, que la entrada se refiere a este, vale, a posteriori, vale, pues nada, vamos, a ver, esta me da algo, donde estarán, no encuentro el megáfono, por cierto, asistente de dirección, se podría decir que soy directora en ciernes, no, si tú lo dices, amiga, vale, a ver, si tengo que hablar con él de la entrada, ah, se le refería a este, sí, venga, vamos a Pokémon, mi equipo Pokémon, venga, venga, Pokémon de préstamo, yo quería coger experiencia con los míos, empecemos, 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 empecemos una opción, vamos, Junco, saco un Pauniar, y ya que tengo, solo un Pokémon, un Riolo, escena 1, eh, vamos, digo yo, es que me va a ganar de todas, todas, así que, que me vamos,unts肉, y me mata, es que... Ay, la vida, muy bien equipo, hemos siniquitado este filme, No, de verdad Venga, pues vamos a dar en vez de así Qué pesadita Vienes a guardar tal Venga, yo también le voy a dar a guardar Le he dado al 5 Venga, pesado Buen trabajo Vamos a darle aquí porque si no Después de tardar tanto Milu de... Milu de corazón, juntos allí, te enseño Pefe, perdóname que te interrumpa pero Me tengo que el tiempo apremia Tienes toda la razón, como lo siento, Milu de mi alma Ya sabes, el deber me llama No te olvides de ir al cine A ver tu ópera prima Venga, paso de esto, tío Quiero seguir adelante ¿Estaré obligado a ir? Que no quiero hablar tampoco con todo el mundo A ver, por aquí nada No veo tampoco pokeballs que pueda Recoger No sé por qué presiento El enfrentamiento con mi rival Esto qué No sé qué hacer Tendré que ir a esto Para que me dejen en paz Que no hay ni una pokeball No hay nada, tío La papelera está vacía Tendré que coger ticket Entiendo Pero una película Juncomán paso Ah, Juncomán y Río Lugoy Esa es la mía El Río Lugoy voy a ser yo No sé si esto es obligatorio de ver Voy a intentar pasarlo No hay ni dios Venga, paunear Pero el Río Lugoy Entiendo que soy yo Puño a hielo Que es lo que hice Demolición, me mata Y ya está Venga Como lo de antes Básicamente No sé de qué sirve ver esto La verdad Si no salió ni Bulabi Ahí os haré mi nombre Guionista Milu Si yo no he hecho nada A ver, este Agua fresca Vale Me ha servido de algo Te voy a ser sincero Ha sido un fracaso Estrepitoso La verdad Es que a mí me ha gustado Por lo original que es Está a la vista Venga No entiendo Esto de aquí La verdad Lo que hemos Hecho o no Hecho Voy a ir dándole a guardar Porque he visto Esto lo he visto No sé hacia dónde Tengo que ir Vamos a darle un momento Al mapa Bolsa Aquí no Aquí tampoco Mapa Usar Y ahora hacia dónde Tengo que ir Tendré que coger Un barco O qué Tendré que coger Un barco Pokegut Rancho Cueva Polígono Isla Libertad Tendré que ir A la Isla Libertad Entiendo Creo que nadie Me ha dicho Na Aquí están Los tíos Pesados Vosotros El equipo Plasma Verdad En efecto Somos Del equipo Plasma Hace dos años Aquel a quien Reverenciábamos Como nuestro héroe Nos traicionó Y fracasamos En nuestro empeño Por conquistar La región De Teselia Pero no por ello Nos daremos Por vencidos Y nos rendiremos Jamás De hecho Ya hemos puesto En marcha Un nuevo plan Diabólico Cierro la boca Ser más desgraciado Robar Las cosas Que le salen Nos Venga En el rancho Nos ha perseguido Un Lillipup Y ahora este Nos llama desgraciado Es una detrás De otra No pasa nada Le robaremos Sus Pokémon Y listo Damas y caballeros Si están preparados Que comience El combate Acabaré con vosotros Para agarrar Con todos los crímenes Pero porque no luchamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Valeriano Equipo Plasma Al ataque La musicota Ojito con la musicota 4 a 3 Que nivel 14 Fluffy Tengo fluffy Tengo fluffy Nivel 15 Vamos a hacer Una carga Vamos a subirnos Ahí un poquito El ataque Ah, la defensa especial Mierda Ojito 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 Con esto Voy a bajar un poquito El sonidito De esto Vale Y ya estamos aquí Vamos a darle Un placaje Un placaje Suficiente 200 200 puntos De experiencia Venga Loco Venga Loco No puede ser Sosantes Vámonos de aquí Me empujan a mí ¿Por qué me tenéis que empujar a mí? A mi persona Vaya panda de cobardes Vamos a dividirnos Vosotros Vosotros Hice a mirar Por la ruta 20 Y yo Perdón Me acaban Mis coleguitas Gracias Troncos Esto para ti Corte Mira Cortecito Vale ¿Quién podrá Prender corte? A ver Un amigo Es corte Nada menos Un Pokémon Que conoce Tus movimientos Vamos a usarlo Fuera del combate Para abrir Vale Sí que es cierto Que nos encontramos Varias veces Una posibilidad Y aquí no está El barquito ¿Y esto? Pero si ya Ya se acaba El capitán de ahí Ciudad porcelana Ahí me dan El El repartir experiencia Vale Punto primero Vamos a guardar Punto segundo Vamos a Enseñar corte a alguien La MO Corte Corte 50 de potencia Es que no es muy buena A ver si Lo puede El bicho El bicho puede Pues se lo voy a enseñar Al bicho Aparte no tiene Todos los huecos De movimientos Ocupados Vale Vamos a Guardar Por lo que pueda pasar Me quiere sonar Que aquí abajo Se podía usar corte En algún punto En el polígono O me echo yo Una paja mental Por aquí Se podía entrar Aquí puedo usar corte Me sonaba a mí Me sonaba a mí Digo Pues mira Una super poción Que me llevo Me quería sonar Y yo creo que ya está No puedo usar Más veces corte Creo que no ¿Este qué? Va Vámonos Yo creo que ya no se puede usar Más veces corte Y ya está Vale Creo que no tengo que Curar Me parece a mí Como tengo Los Pokémon Va Vamos a curar a Fluffy Que quiero subirlo De nivel De nivel oncho Nivel oncho Maltroncho ¿Cómo llego a esa Pokéball? He investigado bien Esta ciudad Dame unos segundos Genial Vamos Gracias por esperar Ha recobrado energía ¿Por dónde más puedo acceder a eso de ahí abajo? ¿Por qué por aquí no? Esta que me decía Ah, lo de las insignias ¿Cómo llego ahí? ¿Qué me he perdido? ¿Cómo llego ahí? Para coger esa Pokéball Con Surf Tendré que usar Surf Esta es la ruta 20 ¿O cuál es esta ruta? Ruta 20 Y este no es con Golpe Roca Vamos a ver Está aquí Matis En el rancho Ocre ¿Había algo de Corte? No me suena En el ranchito ¿Había algo de De usar corte? Yo creo que no, eh No me voy a liar Porque si es en la ruta Venga Un Psyduck Pues vamos a hacerlo Un impatrueno Nos llevamos esos 30 puntos de experiencia Que me puedo dar Si es que me da 30 Claro ¿Cuánto me da Psyduck? Perfecto Perfecto A ver, a ver, a ver Pero aquí es que Ya llegó la ciudad Aquí está Oído Gente terca Gente terca Vamos a ver Purline Que nivel 14 Vamos a intentarlo Con Fluffy Vamos a intentarlo Con Fluffy Gruñido Me baja el ataque Y lo peor Es que es más rápido Que yo Ah, le quito Más de la mitad De la vida Espero que no haga otro Gruñido Igual no le mato Igual no le mato Ah, pues sí Muerto 220 Al huir aquí Me he quedado Sin mis amigos Tengo que partir Rumbo a algún sitio En el mar A poner Pies en polvoros Otra vez Hasta nunca Ciudad hormigón Vale Estos tíos corren Que se las pelan Me he enterado De algo interesante Por lo que parece Esa panda Se desplaza En un barco Así que fijo Irán a Ciudad Porcelana Que tiene El mayor puerto De Teselia Volvamos a Ciudad hormigón Y busquemos Alguien con pinta De entender De barcos Pues el Padre de la hidra Esta Vale Pues hechito Vamos a matar A este Que me sale Con ataque Es nivel 2 Con ataque Placaje No me va a dar Una mierda Pero bueno Seguatle 5 puntos De experiencia Tío Que caca De la vaca Había algo más Que me quede Con ganas De corte Si verdad Va No lo voy a hacer Ahora mismo No voy a volver Para atrás Pero si que hay algo Que me falta De utilizar Corte 100% Alguien que le gusten Los barcos Pues Vamos a ir directos A donde El barquito Este Aquí está Pues a mi peli A mi la peli Me ha molado Padre La has visto Ha sido Me puse tan Necioso Que no pude Meterme en el papel De Río Luman Así que No voy a poder Emocionar Al público Vamos No te deprimas Venga 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 Mientras no me líes Un pipote No te voy a Regañar Ni nada Por el estilo Ahora que Lo Lo que piensan Los de Pokegood Es otro Gantar Te has quedado Con eso Parece que Todos los brindos Del equipo Plasma Han huido No me quedo Del todo Tranquila Pero por lo menos Se han largado Venga Subir al barco Para rumbo Ciudad Porcelana Pues si Quiero ir A Ciudad Porcelana Bueno Voy a dejar Claro Que Porque soy El capitán Emocionar A todos Suscando las olas Jamás Han visto Vale Pues entremos Aquí Ya está Mi querido amigo Matis Capitán Enséñanos El barco Bueno Por aquí Entonces Ponemos rumbo Tendremos alguna lucha O algo Contra Matis Ojito Ciudad Porcelana Vamos a ver Donde era Era en el piso 55 No sé que rollos Piso 54 El edificio De la izquierda Del centro Pokémon Vale Ciudad Porcelana Como me había imaginado Encontraré al equipo Plasma Da igual donde se escondan Verdad mil luz Déjeme registrar El video En el emisor Pesado macho El barco tan raro Un velero Con los tiempos que corren Pues un buen velerín Vale Primero de todo Vamos a ir a No Tío Ciudad Porcelana No dejas de participar En el concurso De la relequina Que sí Esta bici Para ti Porque soy Pues mira Nos llevamos la bici Objetos clave Reglarse Solo tienes que visitar Ciertos lugares Y hablar con el arlequín Que hay en ellos Si participas o no Es cosa tuya Vale Insignarium La sede Del centro de estadística Y la compañía de batalla Ahora Súbete a esta bici Que te he regalado Y venga a correr No quiero subirme A ver Si es el edificio De la izquierda Del centro Pokémon Entiendo que es este Compaña de batalla A ver No lucha Con valor Sino con Pokémon Vas a subir A alguna de las plantas Para tomar tu equipo Pokémon Repartir experiencia Pero no tenía que subir Hasta la planta 54 ¿Qué me estás contando? Yo encantado Le voy a tomar el ascensor Hasta el piso 54 Ganas los que están allí Y finalmente vencer Al limpiador Resulta El jefe de la empresa Este te lo entregará Tras el combate Pues no Me lo ha dado ya Venga Venga Me lo ha dado ya ¿No? Este es de los de activar O de dar a un Pokémon Botiquín No Objetos Repartir experiencia Hay que dárselo Pues 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 Creo que se lo voy a ir dando Al Koffing Creo que me puede ser interesante El Koffing Y vamos a ver un momento ¿Qué objeto tiene? Magnemite Objeto Datos A ver ¿Puedo ver aquí Qué objeto tiene? Objeto Ah Revestimiento metálico Mira Que bien Pues mira Ya tiene el revestimiento metálico Vale Vamos a Ya que estamos Vamos a hablar con este chico Vamos a hablarle aquí Voy a intentar subir al piso 54 A ver Venga Que nivel están También te digo Un éter Pero si aquí no hay nadie A ver Encontré en la entrada Ya es todo un logro que hayas llegado hasta aquí Sin embargo Ahora te enfrentarás Al más fuerte de este edificio También al presidente de la empresa Nada menos que mi nieto Soy el presidente de la empresa A ver Igual he hecho el canelo No tenía que verme subido hasta aquí Escolar Escolar baldo Un ibi ¿Qué nivel? 17 A ver Vamos a intentarlo A ver si no me mata de una Lático Me baja la defensa Impatrueno No le saco una mierda Pues No me he fijado cuántos Pokémon tenía Gruñido Me baja el ataque Le sacaré otra mierda Ves Aquí me venía muy bien Un El Pidobel que había capturado Ataque rápido La mitad de la vida Me voy a quedar a un PS Golpe crítico Yo creo que le puedo matar Electricidad estática Justo cuando Le voy a matar Vale Fluffy sube de nivel Y repartirá con Coffin Así que Guay Sube de nivel 210 Coffin Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a Este Para bajar la precisión Vamos a ir guardando Por lo que pueda pasar Ciclón de hojas Somos más rápidos Así que Guay Le bajamos un poquito La precisión Mordisco No me saca mucho Vamos a hacer otro Ciclón Más de la mitad De la vida Le hemos bajado La precisión Y ha fallado Así que Guay Y vamos a matarle Ya venga Vale 300 Y 400 Coffin Ya sube de nivel Así que Guay De un combatito Ya sube de nivel Así que Guay Guay He perdido El motivo El motivo El que tiene más fuerte Y yo más débil Investigación Por delante Que ganas gracias a mis Pokémon Si pierdes culpa mía Mejorar la filosofía Fortalecer Y no me das nada Vale No tenía que haber subido No hacía falta subir Pero bueno Nos hemos llevado ahí un objeto Vamos a ver El piso 46 Por curiosidad Si son todo combates Vamos a coger Mierda Vale Una espía A ver que nivel Porque igual no me compensa Budeu Hmm Nivel 16 Nivel 16 Pues vamos a sacar A Coffin Vamos a sacar a Coffin Si resistimos bien el primer ataque Carga tóxica Paralizador No tío No me paralices No me paralices Carga tóxica Mega gotar No creo que me quite Tampoco mucho Me quita 6 Paralizado Carga tóxica Le puedo sacar bastante Con carga tóxica ¿Qué me ha hecho? No me he enterado Insomnio Y se me queda pillado Ya empezamos Con que esto se me quede Pillado Vamos a cerrar El programita Cerrar Ya empezamos Ya empezamos Vuelvo a abrirlo Aquí pues voy Suprimiendo esto Vamos a Open room Le día Al ataque Mientras estaba arriba Voy a ir dándole A matar A este Mientras Configuro todo Vale No os preocupéis Otro ciclóncito De hojas Vamos a hacerlo Rápido Esto Y esto Y esto Eh Ahí Otro ciclóncito Creo que Ha pasado lo mismo Que antes Exactamente Esto lo vamos a quitar Por aquí Y ya está Bueno Primero del día Y un placaje Y ya está Vamos a ir dándole Otra vez a guardar Por el que dirán 333 Sube a nivel 14 Y todo Exactamente Igual Es con Arbaldo Venga No me dan nada Parece que está puesto Como para que Cada 20 minutos Me fastidie esto Tío Vamos a ir a A ese piso 46 Igualmente Pero creo que voy a poner Ya de primeras A A Koffing Sabiendo que Esa lucha Con tal Vamos a ir poniendo A Koffing Volvemos a darle A guardar Ahora lucho con ella Protección especial Ojito Voy a luchar con ella Parece una En realidad Soy una espía Vamos a ver Si una carga tóxica Se la enchufamos Vamos a verlo Carga tóxica Hidrochorro Me parece bien No sé que hace Un budeo Con Con hidrochorro La verdad Podrías envenenarte ¿No? Paralizador Que perro de mierda Vale Igual Abatidoras Vale Que eso fue lo que me hizo antes Y no puedo moverme No me he fijado En que habilidad Tengo ahora Mega gotar No me va a quitar mucho No tío Otra vez paralizado Es que no me seas pesado Otro 6 Que me va a quitar Ya no le he matado De un golpe Y otra vez Vamos a hacerlo A ver Paralizado No puede moverse Tío Me estás tocando La moral Ya te lo digo Coffin carga tóxica Es que Me voy a terminar Matando Vale Al final Me lo mata Me voy a ir de aquí Porque tengo Fluffy A Coffin Bastante Tocadetes Bueno Puedo luchar Con el resto ¿No? Niebla clara Vamos a ver Olvidar antiguo Vamos a ver Que hace niebla clara Ah Pensé que Solo Vale Pues igual Si Pues vamos a quitar Pantalla humo Y ya está Y ya está Vale Vamos a poner Otro pokemoncito De primero Vamos a poner a Syrac De primero Y a ver A ver Que sucede El resto También tendrán Nivel 16 O así Vamos a ver Este Este quiere luchar O no Periscopio No sé que hace Periscopio A ver ¿Qué pasa cuando le das Periscopio a un pokemon? Aumenta la posibilidad De conseguir golpes críticos Uh Uh Muy interesante Eh Objetos El periscopio O vamos a dárselo A alguien ¿No? Eh Vamos a dárselo A Syrac Si vamos a quitarle Esto Perfecto Vamos a Guardar Vamos a ver No me saques Nada de tipo Planta por Dios Y todo correcto Empresario El labio Maril Bien Agua contra agua Vamos a darle Confusión Por ejemplo Vamos a darle Confusión ¿No? Mejor que golpe roca Confusión A ver si Se suma Al crítico Radio burbuja A ver cuánto me saca El radio burbuja Bueno En verdad Puedo cambiar Que para algo Tengo a Servain ¿No? Con tipo planta Hago un ciclón De hojas Y debería irse A dormir Ciclón de hojas Vamos ahí Super eficaz Perfecto Perfecto Cicloncito de hojas Turnobol Mira No sé cuántas me da Son eficaces Vale Vale Perfecto Otra luchita Quiero cumplir con mi deber A ver, a ver, a ver, amigo Cálmate, cálmate, cálmate Empresario fisco No me lo montes, un Pidove Vale, pues tiene que ser con Psyduck Estaría guay Fluffy, pero lo tengo muy tocado Si no recuerdo mal Fluffy es que está con 8 de vida No puedo Vamos a hacerle confusión A ver que tal Ah, bueno, que tengo mierda Tengo golpe roca Amiguitos Pues le saca poco más, eh Igual debo utilizar ataque rápido Creo que aguanto otro ataque Pistola agua No me lo mata, ¿no? Y si no me hace ataque rápido Va a hacer ataque rápido Vamos a poner a Magnemite Me la juego, eh Nivel 10 Magnemite Ataque rápido Soy acero No me debería matar Y tengo Impact Trueno Uff Crítico Al límite Vamos a irnos Pero vamos Más rápido Más rápido que deprisa Más rápido que deprisa Vámonos de aquí Me falta uno por luchar Me falta uno por luchar A la planta baja Creo que Bueno, el del maletín es ahí Yo creo que Que también quiere luchar Digo yo, ¿no? Centro Pokémon No Pero no tengo ni idea Que es un Geonet Venga Está registrado la navegación Desde que accedes Eh, no sé Vamos a darle a guardar Damos unos segundos Te doy todos los segundos Que tú quieras Y listo Venga Voy a intentar matar a ese Que estaba ahí Y listo Por descarte Me tiene que tocar ya Un Pokémon rival De tipo fuego ¿No? ¿A qué piso quiero ir al 46? Creo que solo me falta Hablar y luchar con este Pasé antes por delante de él Yo creo que hablé con todos ya, ¿no? Y luché con todos Andoni Un Growling Tipo fuego Lo que os decía Un pistolita de agua Crítico Ya veréis Pistolita de agua Crítico Cuando no me hace falta No No me bajes el ataque Hombre Malicioso Venga Growlithe Y muy bien Pistolita de agua Otra vez Es bastante rápido Mi Psyduck Para ganarle a un Growlithe Yo creo que está Bastante potenciado Hemos ganado Al señorito Andoni Así que perfecto Vamos a hacer un repaso Pero yo creo que Velozbol Perfecto Perfecto Vale Vale Si Este me dio Las turno Si Este no sé No recuerdo que me dio Y este me dio tal Vamos a A irnos ya Porque ya hablé arriba Ya le gané Y ahora Simple Un simple Rivalcito Vale Pues con esto Ahora sí que sí Vamos a darle A guardar Y Y vamos a ver Vamos a buscar Un momento Líderes Líder Gymnasia Pokémon Blanco 2 Poco Experto El siguiente Está Nivel 22 24 Con 3 Pokémon Y son De tipo Bicho No tengo nada bueno Necesito un Pokémon Tipo Volador Para el Bicho Vale Está bien Saberlo Está bien Saberlo Compañeros Eh No puedo entrar aquí Ah sí Ya decía yo ¿Esto qué es? ¿Podrías dejarme Ver un momento? Muéstrame Un Pokémon De tipo normal Pues No llevo Pero no tengo aquí De tipo normal Ahora mismo no No tenemos Bueno Tengo el Purlwin Pero No sé qué me da Este Venga Menos lamentados A trabajar No gracias Me quiere sonar Que por aquí había algo Esto Aquí sí que jugué Una vez Captura crítica Vale Muy bien No sé qué tengo que hacer Aquí El montañero este No sé qué tengo que hacer Planta 10 Vamos a ver No sé qué tengo que hacer Serán enfrentamientos Descanso Mira El descanso me duerme Entonces Eso Hay que juntarse Con la Tania Y listo Vale Me ha dado descanso Vamos a darlo por bueno A la planta baja Nivel 22 Y no voy nada bien De nivel ¿Esto qué es? Rock and roll Se llama Robustez Esa habilidad Amigo A ver Necesito ir a capturar Un Pokémon Tipo volador Ey Mierda La típica De De que le doy Planta 21 No Pues sí Es muy útil En un combate Compañero Tengo golpe Si sacas un Snorlax Clefairy Clefairy Ojito con Clefairy Vamos a hacer golpe roca Sí Golpe roca Y criticazo Vamos Defensa bajada Doble bofetón Toma Pum 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 Dos golpes Tiene restos Que perro Que tiene restos El Clefairy Pero le matamos Perfecto Saida Y Koffing Koffing nivel 16 Bien Parece que caminaréis Pásate mañana Y echamos otro combate No hace falta Amigo Venga Vamos a echar un combate Un combate Un combate Un combate Un combate Un combate A ver Morimoto Es que no tengo Nada de tipo Bicho Para el tipo Planta No tengo nada De tipo fuego Quiero decir Vamos a sacar A Koffing Koffing Nátigo cepa Y vamos a hacerle Nosotros Un carga tóxica Carga tóxica Más de la mitad De la vida Ostras Y tanto Que más de la mitad De la vida 175 Y salió Ni me he enterado Cambiar Pokémon Vamos a jugárnosla A que es el De tipo Fuego Igual es el De tipo Agua Es el De tipo Agua Vale Pues vamos a sacar A nuestro Pokémon Serpine Es que si llega a ser El de tipo fuego Pues será una liada Sacará a Serpine Pero como no me he fijado Pampur Ciclón de hojas Y a dormir ¿Verdad amigos? Ciclón de hojas Y a dormir Cago en su madre Lo he evitado Y ahora sí Sacamos a Saitac Porque tocará El de tipo fuego Tío Pues te voy a hacer Un Látigo Cepa Y ya está Látigo Cepa Tendré que ser Dos Pero bueno Tudum 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 Pansher Pues vamos ahora sí Y cambiamos a Psyduck. Vale. Fluffy se nos está quedando un poquito atrás. Ahora en cuanto podamos. Ahora en cuanto podamos. Hay que usarlo. Calcinación. Mientras no me queme. Está bien todo. No es muy eficaz. Efectivamente. Muy bien todo. 110 puntos. Nivel 18. Hidropulso. Vamos ahí. Hidropulso. ¡No! No, 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 no. Casi la lío. Casi la lío. Pues vamos a quitar al arañazo creo yo. Vamos a quitar al arañazo. O quitamos pistola agua. Vamos a quitar pistola agua y vamos a dejar al arañazo. Por el que dirán. Vamos a poner a Fluffy. Y de primeras. Para levelearlo. Final Psyduck. Carrileando el... El... La partida. La música. ¿Y tú no luchas? Va. Desención de la gráfica. Objetos. Programa. Funciona. Te digo las funciones. A ver. Este tengo que hablar. El director. Cuando me has capturado. Enseñamela. Vale. Pues vámonos de aquí. A la planta baja. A ver. Y con esto nos vamos a marchar. A ver. Por aquí. Chao. Vamos a curar. Ya que está. Salimos por aquí. Turututum. Tururururum. Turururum. Tururururum. Tururururum. ¡Gracias! 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 Vale, hemos guardado y vamos a seguir investigando esta ciudad porque no tengo claro qué tengo que hacer sí que me quiere sonar que aquí había un ginásio o algo contra el pittini o algo así que aquí es justo donde me quedé cuando lo estaba jugando en la DS Se supone que estoy a ver este que me dice, hasta en mis mismas locas hay un entrenador dispuesto a pulir su técnica Pokémon, lo sé amigo, ¿y este qué? Cuando subes el dedo pulgar hacia arriba con el resto de los dedos cerrados, vale muy bien, vamos a entrar aquí, que es esto, garra rápida, oye, pues garra rápida, vamos a ver qué Pokémon tengo que sea el más lento, vamos a ver, velocidad, creo que era Fluffy, 20, 38, 19, vale, Koffing tiene buena defensa física, Fluffy no tiene ni defensa física, ni especial ni nada, o sea, hay idea que tiene buena tal, y estos, pues bueno, por ahora nada, se lo puedo dar a Fluffy, y le quitamos la valla a Melok, creo que va a ser lo más inteligente, una garrita rápida, vamos a darla, a Fluffy, sí, vale, la inscripción no es totalmente tal, te quedan dos lugares, aquí no, no, tío, qué pesadilla, eh, que pase esto, cerrar, joe macho, joe macho, joe macho, menos mal que ya lo hago rápido, que si no, y he salvado hace nada, hace 3 minutos, esta fue la última, esta fue la última, qué pesadillita, tío, esto, la pena es que ahora no es en medio de un combate, para hacerlo todavía mejor, vamos para allá, vale, vale, no me habían dicho nada, así que, ya le doy a guardar, esta me da la garra rápida, menos mal, que voy guardando cada poco, te la dábamos a Fluffy, Fluffy, vale, vamos a guardar, vamos a esto, vale, no voy a guardar, no voy a poder, no voy a poder pasar, cago en amar, pues me gustaría capturar un Pokémon tipo fuego, mierda, por aquí ya fui, nada, tipo fuego, tipo volador, eh, para el gimnasio, porque con lo que tengo, no tengo nada bueno, esta papelera tiene algo, y no tiene nada, ¿y este viejo? misión festival de entrenamiento marcial, la zona anexo, vale, enhorabuena, no sé si sirve para algo, este está muy parado, a ver si encontramos, ¿este qué? ¿vas a subir? aquí, a ver, no parece que llevas nada extraño, puedes pasar, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? ¿dónde me he metido? planta 46, se vienen combates, tiene pinta de que se vienen muchos combates, atracción, pues, ¿qué me lo das? en japonés digo, mal traducida esta rom, ¿con este he hablado? sí, venga loco, ¿alguien más me va a dar algo? porque si no, paso de esto, vamos a ver, ¿viste el vestido de camina? me la da chufla, venga este tal, el mío es español, la próxima, ¿y este? vamos a ver, a la planta baja, ahí arriba me lo he pasado genial, pues yo no me he pasado ni me he despasado, a ver, hay un arlequín aquí, cuchi cuchi, cuchi cuchi, eh, oh, el amuleto, recibirás más dinero al final, me da igual, pero oye, ni tan mal, ni tan mal, creo yo, quiero ir al 10, no sé si se vienen combates, la papelera está vacía, parece que no quiere combate, a la planta baja, y vamos a continuar entonces, a ver esta chica, parece que por ahí sí que voy a poder pasar, no, no me conozco todas las habilidades de mis pokés, a ver este, puede que sea tal, porque de esa, 32, cuando te has encontrado al menos 40, te daré algo súper chulo, ¡Poie macho! ¡Poie macho! Todo plantas 46, no sé por qué plantas 46, tío, ¿Quieres que te...? ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ya está! No quiero turros. ¡Carbón! Para mejorar la velocidad, si no recuerdo mal. Eh... ¡Vamos a ver! Bolsita, el carbón, ¿dónde se guarda? Aquí. A Fluffy. Ah, no, 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 no. Vale, ¿el carbón para qué era? Ah, de combustible potencia, vale, entonces es otra cosa lo que ya estaba pensando. Tipo fuego, no tengo tipo fuego, así que... planta cero... planta cero... y vámonos de aquí. ¿Esta papelera me dará algo? No, tío, ¿qué pasa con las papeleras? No, tío, una cosa, una cosa, menudo... si usas un... lo que sea porque no registras... eh... te lo leo, ¿vale? Puedes leer directamente en el... a ver... a ver... bolsa... serán objetos clave... zauri... asignar... va... no sé cómo funciona... he quedado en dos lugares... me la pena... cría Pokémon... la papelera está vacía... ruta 4... no sé si voy a poder... capturar algo... que me venga bien... uuuh... Pokémoncito... tipo volador, tío... uuuh... este me gusta... vamos a darle una... velozbol... directamente, eh... velozbol... y tiene intimidación, eh... bolsa... bols... tengo dos velozbol, eh... uno... dos... tres... cuatro... vale, pues quitamos al tipo bicho y vamos a meter a este, eh... me parece a mí... tierra siniestro, me viene espectacular... no queremos ponerle mote... vale... eh... vamos a darle a guardar... pero lo sabe... Sampito Potas... voy a poner de primeras... a... a este... porque... no viene al cuento Fluffy... aunque también me viene bien... Syrac, eh... ambos me vienen bien... para los tipo tierra... vale... y aparte lo conseguí nivel 16... que no es poco nivel... piclón de hojas... y lo matamos de una... perfecto... subimos de nivel... sí... subimos de nivel 18... y el Coffin 72... genial... enfrentamientos... si van a ser todos tipo tierra... me viene genial... eh... la movida... no tengo tipo volador... no tengo tipo fuego... y es lo que más necesito... este es... tierra también, ¿no? o es... tierra cero... o es sólo la evolución... escadril... no lo sé... vale... piclón de hojas... a ver si es eficaz... o no es eficaz... vale... es muy eficaz... así que... sí... me zarandea... un Marril... pues... seguimos con este... y otro ciclóncito de hojas... y que vaya cogiendo experiencia... perfecto... 188... 211... nivel 17... por aquí no me he saltado en nadie, ¿no? este... este quiero luchar con él... yo quiero luchar con él... necesito la experiencia... necesito el dinero... para todo... mochilero... Tadeo Jones... vas a morir... vale... Sandil... ciclóncito de hojas... tiene dos Pokémon... Tormento... ¿qué hace Tormento? no puedo usar el mismo... debido a Tormento... pues... Látigo Zepa... y ciclóncito de hojas... ahora no lo falla... menos mal... tengo que ver cuánto... cuánta precisión tiene... porque ya me ha fallado un par de ellos, ¿eh? Tío... pero no me zarandees... eh... vamos a cambiar... por el hecho de que está bastante... zarandeado... vamos a sacar a Kofi... Tiene bastante defensa física... este es bastante físico... Zerdier... vamos allá... niebla clara... ha usado rastreo... no mola nada... me zarandea... avivar... uy... avivar... uy... avivar... uy... avivar... uy... avivar... no me la líes... es... carga tóxica... vale... nos zarandea... y... vamos a ver... buena baza... avivar, ¿eh? le mato, ¿no? de... de una le mato... ahí está... vale... perfecto... uuuh... casi sube de nivel, ¿eh? ¿qué tal colega? estas rocas... que no aparecen... ahí plantadas... de la noche a la mañana... menuda gracia... fuerza... no tengo fuerza todavía... ¿este qué? vale... pues... vamos a luchar con este pescador... y vamos a poner a Fluffy... en el siguiente... vamos a poner a Fluffy... para que también coja... experiencia... basculín... rojo... y un cicloncito de hojas... y te vas a dormir, ¿verdad? basculín... no se va a dormir... no se va a dormir... ay... wey... guardia baja... vale... y vamos a poner a... Fluffy ya de primeras... látigo cepa... y muerto... nivel 19... perfecto... y Coffin también va a subir... nivel 18... residuos... pues residuos... me gusta... olvidar... vamos a analizar... esto tiene... 65... 100... os voy a olvidar esto... sus cambios de características... es que en el animal no me viene... vamos ahora a quitar... venga, vamos a quitar... placaje... sí, vamos a quitar placaje... vamos a quitar placaje... vamos a quitar placaje... más Indora... ahí está... Pokémon... Fluffy... mover... para aquí... vamos a ir guardando... porque hemos avanzado bastante... agua mística... no se que hace el agua mística... epa... buena piensa... y Pokémon aquí tipo volador... va a ser que no, ¿verdad? Syrac le hacemos Impatrueno... y lo bajamos rápido... Impatrueno... nos ha dado confusiones... más rápido que yo... es que mi Fluffy... es bastante lento... ¿no le llega a poner la garra rápido? parece que no... nada... me ha anulado... bueno... tuve- mira... ¡me han anulado...! vale, genial Dios, ya hemos acabado, ah que le falta vamos a seguir luchando, podré usar ya Impatrono? Una más salada, me la juego con Magnemite no sé si es buena idea esto, que acabo de hacer a ver, claro, a mí la tormenta no me ha golpeado golpecabeza, buff me mata de una me mata de una voy a sacar a Psyduck voy a sacar a Psyduck, creo que es lo más conveniente iba a sacar al bichín pero que veis, otro mordisco me mataba vamos a hacerle un confusión y ya está guardia baja, y porque es más rápido que yo vale listo que listo, haciendo 14 aquí todos cogen experiencia perfecto vamos a guardar y vamos a cambiar, vamos a poner a Psyduck de primeras solo me sale Sendelite de este no tengo surf para ir por ahí Sandil solo me sale Sandil o qué hemos cogido al tocho porque me están saliendo todos 14 y cogí uno de 16 así que guay el Paraguay aquí puede salir de un Trapitz seguro Hidropulso vale genial el Koffing va subiendo de nivel que me va a venir bien para el gimnasio yo creo que va a ser el que se haga el gimnasio porque el tipo bicho frente a eso vamos a ir directos a curar y dejémonos de tonterías qué asco pues sí no, creo que es por esta por la que salgo hambre ¿dónde? ¿dónde está el centro Pokémon? ¿me he pasado? este es el gimnasio parece aquí está el centro Pokémon te doy la bienvenida por completo que se repongan reponeos todos reponeos gracias por esperar tu equipo ha recobrado energía vale hemos ido a esto esta que me dice lazo destino enamorará de tu rival al rival al rival que use atracción sobre él tampoco creo que haya tantísimos Pokémon que use en atracción si le doy a este la reunión no sé qué es eso a ver si vengo por aquí qué pasa qué me dice este turcas espíritu romántico ir a Isla Libertad vamos a darle que sí me voy a ir un momento a Isla Libertad a ver qué pasa vamos vamos Victini el Pokémon Victoria me pregunto a quién estará ahora dando su poder me suena es que me suena de haber jugado algo de que como que está en un callejón o algo así el Victini todas están limpias tío ¿esto qué? aquí tiene que haber un algo va no sé no entiendo nada no entiendo nada me falta un algo de saber de esto vale pues nada voy a dejar de chorradas ciudad porcelana tengo todos los Pokémon ¿verdad? sí esto es el gimnasio Pokémon ¿verdad? ah sede de centro de estadística mira aquí arlequín arlequín hola hola ahorita iba a poner aloja pero paso de perder tiempo a ver toma para ti ha recibido una Pokéball oye espera un momento cuando los demás vamos a hacer aloja gracias y este que venga 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 pesado como van los andeos deporte sus labores qué pesado macho que no venga me piro de aquí ni hablo con ese qué pesadilla tío me quiere sonar que en un callejón de estos aquí está el gimnasio ¿qué tengo que hacer? ¿ya se ha vuelto a los entardamos? Ponse eres tú Idis efectivamente me temo que te hagan salido por la razón que sea siempre está con el mismo cuento eso es impresión mía dice que las musas la han abandonado abandonó el gimnasio sin previo aviso buscó inspiración tú no eres el equipo plasma pero si disolvió hace dos años o eso no tiene relevancia voy a ayudarte tipos sospechosos ya lo tengo tal vez esté en donde yo me sé y se pira son tal cual ha doblado la esquina allí supongo que irá al centro Pokémon ¿sabes dónde está? sí sé dónde está tío moñas a ver cago en la marsalada vale no me acuerdo dónde grabé la última vez no lo recuerdo ahora mismo vamos a verlo un momento pero fue aquí cerca fue aquí cerca así que ni tan mal hay 26 hace 3 minutos voy a ir entrando a esto voy a hablar con ese y mientras hablo con eso voy preparando el overlay lo voy poniendo así efectivamente por la razón que sea venga abandono sin previo aviso ahí está vamos a guardar la charleta esta vamos a capturar esta imagen vale esto se queda así y listo venga sabes dónde está vale guardamos ¿lo tengo que pulsar? ¿lo o qué? a ver si puedo ir con esto así pues mejor no no no, no has quitado no tengo montes algunos planta 1 faltaría más aquí no parece que haya nada paso quiero la insignia de que me deis algo en las papeleras ya está vale estudio cercano interesante que sí sincronizar el juego en los recuerdos durmiendo esto venga ubicado en Teselia no se puso ahí en rojo no quiero que me rayes anda mira se hablan de Bill hablando de Pokémon tengo que sacar a mi venga pesado no tengo Wi-Fi venga ya está vamos vamos al centro Pokémon es que voy a tener lucha ¿verdad? y no me quiero liar no me quiero liar porque quiero ir a comer o sea si no mi querida señora se pone nerviosa llego a la plaza de antes aquí te indican que es donde el gimnasio vamos a meternos por este callejón esto es jiji jiji ju 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 en serio a que sí jejeje ju 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 yupi yipi jai yo pasa tronco no vente para acá vente para acá dámelo ya aquí está destello venga 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 creo que aquí es lo del vicini hay que enfrentarse a un par o no pues no leche mumu bien para curarme y no es esto lo que yo pensaba creo que hay otro callejón como este vamos a quitar a este vamos a quitar a este aunque este para el gimnasio no no me viene bien turun turun tum pokemon le doy a este el repartir experiencia debería dárselo a fluffy yo creo que no por ahora vamos a ir así vamos a están todos curados porque este lo capture con una veloz ball así que genial enfrentante en el muelle pulgar junto al callejón es uno de los lugares más sospechosos de ciudad porcelana por aquí no bajado pero en otro momento a ver por este hemos pasado así que aquí no es vemos un vistazo a las cloacas no te parece un lugar sospechoso ah vale antes no me dejaba pasar el otro matis has encontrado el equismo plasma parece que sí chachi vengan me sorprende que no me sorprende que no me enfrente contra él vale pues yo podría enfrentarme a ellos pero no me vendría bien curar el cuento contigo sí por aquí no podemos pasar a ver por aquí no hay nada ahí podríamos capturar Pokémon vamos a ir hacia la izquierda oh Pokémoncito Rattatas me dan igual los Rattatas nivel 14 y 15 Tidak y Pignite nivel 20 oh mama nivel 20 le tienen sus Pokémon nivel 20 como me toca enfrentarme contra él voy fastidiado bueno que tengo a salida el nivel 18 que no está nada mal la velocidad ha subido ojito golpe roca es muy eficaz ataque rápido le atacan a él así que guay empujón vale 32 64 nivel 19 Koffing vamos a recoger esto cuchara torcida Pokémon Pokémon eh otros uuuh Zubatitos pues Zubat sería interesante pero creo que no voy a poder creo que no puedo contraer a con este yo voy a darle a este y el que le dé al otro un empujón en serio le hace ese empujón que no es muy eficaz le matamos de una al del nivel 17 no me hagas impresionar a mí tío hazlo al otro sabe que le puede matar bien vale 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 vamos a cruzar aquí primero vamos a guardar por aquí no parece que haya nada oculto el zauri Zubat Zubat ratata voy a hacerle confusión al Zubat empujón a ese vale vale perfecto y yo creo que puedo matar al Zubat de una así que guay no no le mato de una supersónico a mí le matan mi compi ¿no? pues por el que dirán vamos a cambiar a Fluffy y ya está coge algo de experiencia que yo creo que el Pythnate le mata así que nitrocarga así que de lujo el Koffing va a terminar ¿esto qué? Lillipup nivel 16 Psyduck golpe roca le baja la defensa mordisco me hace algo de dañito tampoco mucho y golpe roca y muerto este Lillipup a ver que me saca después Trubis 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 pues vamos a cambiar al Koffing os vamos a darle a Sandy tipo veneno a tierra yo creo que no es muy muy allá no sé vamos a hacerle ataque arena bomba ácida no me envenenes me baja la defensa especial no tía pues nada vamos a hacer tormento para que no me ataque dos veces con lo mismo bomba ácida no me quita mucho pero me quita buena baza no le quito mucho jugas tóxicas me puedo envenenar bucle arena de tres en tres y golpea más de dos veces le quita bastante vale vale pues Andil para el Ginase también me viene bien vamos a hacerle buena baza joder usa el antes que yo creo que ya no tiene más equipo ¿no? para el Ginase no me viene mal este Sandil ¿por qué tipo bicho frente a tierra? no tengo replantes ah que me va curando el amigo ¿no? él mata de una y yo creo que también mato de una él no coge experiencia yo sí así que ni tan mal especial X jorobar venga ya con esto lo voy a ir dejando mato a estos y ya lo dejo porque tengo que hacer la comida ataque rápido al picnic tío pero no se lo hagas al Zubat que yo ya le mato confusión al Rattata que tampoco le quita mucho vamos a hacerle golpe roca vale perfecto 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 no tío que pesado vale él va a ir a por el Rattata a por el Zubat así que voy a ir yo a por el Rattata nitrocarga espero que vayas a por el Zubat amiguito sí vale se le mata de una oye para levelear esto me está viniendo bien no gano muchos puntos de experiencia con estos de aquí pero como me va curando voy subiendo al Koffing voy subiendo al Psyduck está en el nivel 20-21 al Ginasio creo que está en el nivel 22 luego quito al al Koffing en el repartir de experiencias se lo doy a al Sandil venga ahora sí que sí lo dejo por aquí porque se viene otro combatito así que nada chicos se nos ha fastidiado alguna vez el el jueguito pero bueno hemos logrado salir adelante así que nada espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y voy a darle un último guardar por el que dirán por el que dirán por el que dirán así que nada nos vemos nos vemos mañana un saludo chau 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 chau